3º y 4º puesto Muy bien Hoy familia fuerte las palmas para Elsie para el rodamiento Muy bien, para saber que el tercer y cuarto puesto Un solo round, 4 salidas Listo, M4, suéltalo Acer está en el beat Ok, con las manos en el aire Dice 3, 2, 1, tiempo El tiempo es un perdedor, mira rimando, yo soy hardcore Quieres rapear como Enzo, pero sabes hermano que soy un horror Viniste porque eras de lo mejor Y ahora estás rapeando por ser el mejor perdedor Soy el mejor perdedor, dices que acabas de perder Eso es lo que te pasa a ti, y por qué no lo hiciste bien Durante al Pepe Grillo le hablaste demasiado Yo perdí con alguien de mi país, y tú también El Pepe Grillo no es de mi país mafren Esa cosa tú lo tienes que entender Yo perdí también, pero el rap para mí es un hobby Y yo no lo necesito para comer Yo no lo necesito para comer A mí puede ser profesión Y además tengo otro título porque estoy estudiando pa' profesor Oye hermano, es bacán hablar de esos manenes El rap no te da pa' comer porque tu mami te mantiene Yo si te corrijo, hablan de mis padres eso ha sido fijo Ahora mírame fijo y dime que no harías de todo por darle una buena vida a tus hijos ¿Sabes qué haría brother? Recibir aplausos como los hueones O rapear y estudiar pa' ser los profesores Después anda criticando a mi mami y después anda vendiendo tamales a dos soles Esa rima mi bro, que mala En realidad tu lírica no se regala Y eres un profesor, esa idea ha sido muy mala No puede ser profesor alguien con las ideas no claras Yo no tengo las ideas claras, las tengo oscuras, bastardo Así que hoy día te estoy matando, ta ta ta, te están atracando Mi rap no se regala, tienes razón cabro Porque ni navidad se merece tanto ¡Bien! Muy bien señores, el jurado de acá se decide quién es el tercer y cuarto puesto Así que en 3, 2, 1 Réplica 2, 2, 2 y réplica Réplica Dice 3, 2, 1 Tus amigos te quisieron salvar pa' seguir en la competencia Lo único que no saben es que estáis pasando vergüenza Ay a eso voy a hablarle de dinero, voy a agnificarlo por lo que tiene y por lo que tanto quiero Oiga pre, órale, póngale, porfa que aquí no se habla dinero si no tiene dólares ¿Dólares MC? Mucha huevada de calambur, eso no sirve en mi país Eso no sirve en mi país, es que es un coeficiente intelectual que no alcanza para ti Por eso que me da risa, dólares es profesor, está en Perú y no conoce de divisas Yo te doy risa porque causa humor y tú me das pena Dime que es peor Dime que es peor que causes risa cuando estás llorando en tu interior Cuando estás llorando en tu interior porque un payaso sabe reír aunque tenga dolor Sí, por eso no es la conversa, eres un payaso, por eso trabajas a la fuerza Trabajo a la fuerza para que lo piensen porque hago free de skill circense Es la diferencia huevón Su risa depende de tu dolor En el circo que a ti te estruje la dura, te veo muchos pelos mujer barbuda En el circo voy a estar en la jaula de leones, entonces porque estoy con puros ratones ¿Te gustan esos circos, compadre? Que mal que en tu circo todavía existe maltrato a los animales Tú hablaste de circo, oye, no me escojas, pa' la otra caminas por la cuerda floja Yo hablé de circo, pero no como carne porque soy trapecista, govida saludable Me parece bueno, habla de chiste y se responde solo, eso es talento chileno ¡Gracias! Ok, señores, señores, jurados, por favor, su decisión en 3, 2, 1 ¡Éplica! ¡Con las manos del rey! ¡Ya me llegaron! ¡Hagan cuenta en 3, 2, 1, tiempo! ¿Te das cuenta que no estamos iguales? Hace mucho te superé en las instrumentales Hoy día quieren cagar mis planes La temática es réplica hasta que el rodamiento gane Buena, compadre, eso sonó estricto Pero a mí, bro, no me sonó con el hip-hop ¿Cómo te lo digo? Esto no es distinto ¿Me ganaste? Tu cara de frustración no dice lo mismo ¡Ah! Eso no hay, sabes que soy legal life Vengo haciendo estilo y lo voy a hacer toda mi life Te sonó a hip-hop la batalla con vice Eso te suena a hip-hop, espera escuchar mi freestyle Oye, brother, sigue, pero no te corre con delfines Hay diferencia entre el ceviche peruano Y que de ceviche peruano de suano comen miles De la nada esa rima tan incongruente Esas son preparadas, preparadas para siempre Delfín mejor que esa gente A diferencia de ti es mucho más inteligente Es mucho más inteligente La inteligencia se basa en el cerebro No en los lentes Nunca critiquen mi coeficiente Porque hasta Stephen Hawking siente envidia de mi mente Al que puede ser Qué triste que hables de él Qué triste que hables de él Hay que caer bajo pa' hablar de alguien Que no se puede mover Que no se puede mover porque estás bajo tierra Mejor aprendes bien del concepto, hijo de perra Tú me criticaste a mí porque soy la ley Mientras el bufón no se siente en el trono Critica al rey ¡Tiempo! ¡Jurada, la mínima! Señores de jurado, por favor A la cuenta de 3, 2, 1 ¡El Sol! ¡Fuerte! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte la energía y el respeto para el rodamiento, señores!